Nunca jamás pensé llegar a quererte tanto Nunca jamás pensé llegar a quererte así Nunca jamás pensé derramar mi llanto Por un amor que habría de tratarme así Sé que te vas, te vas porque tú ya no me quieres Piénsalo bien porque me matará Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres Pero no me dejes, no me dejes nunca jamás Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres Sé que te vas, te vas porque tú ya no me quieres Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres Pero no me dejes, no, no me dejes nunca jamás Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres